Una de las habitaciones de una casa en Ojo de Agua en Ciudad Cortés fue consumida por el fuego. Los propios vecinos fueron los que colaboraron para controlar la situación, que tuvo también la rápida labor de los bomberos. Sí, claro. Bueno, fuimos despachados para fuego en una estructura. A nuestra llegada con las unidades de Palma Norte, lo que tenemos es fuego en una de las habitaciones. La misma estaba controlada por los interesados. La primera instancia dice que un cortocircuito sería la causa de este incendio. En apariencia, un cortocircuito a nivel de la ducha de la habitación. Los cortocircuitos siguen estando en los primeros lugares de causas de emergencias a nivel nacional. Los bomberos en Palma Norte fueron los que atendieron esta emergencia.